He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tried to keep my balance but I still fall But how'd I fall so far Right to your arms Swear girl Wrap inside you baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Love's not a car I'll give you my heart girl But you gotta promise Prométeme mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Love me Way past forever Hasta siempre Escucha las palabras Pero mío Yeah, man Hershey baby Romeo Yo tan joven Padezco del corazón Y por tu amor Sufrí a mil años Y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm But my chest keeps pounding Try to swim But it's like I'm drowning No life God For your love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart girl But you gotta promise Prométeme mami Promise you'll hold me Hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, Romeo Talk to him Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mío Sí, que no hay ni todo But I realize that It's We're fighting the race When the first line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart girl You gotta promise Promise that you'll love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me Oh, wait past forever Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Tell me lines Prométeme que no me vas a dejar Says Tomorrow Me La